¿Qué es la madre de la madre de la madre de la madre? ¿Qué es la madre de la madre de la madre de la madre? ¿Qué es la madre de la madre de la madre de la madre? Nos asombramos con los computadores, se nos olvidaron los cassettes de la grabadora y los disquets donde guardábamos la memoria y ahora apelamos a la bodega de la nube. Nos dio varicela y paperas, nos infectamos de la gripe asiática y hasta el COVID me mandó al traste, así me hubiese vacunado tres veces creyendo que era como la vacuna de la viruela, de la tosferina y de la tuberculosis. Fuimos análogos, aprendimos aritmética y quebrados, pero cabalgamos en la teoría de conjuntos y todo lo hacemos digitalmente. He visto lo que he podido y en especial lo que me han ocultado. He agredido a las costumbres para situarme en mi mundo. Me he reído y he llorado. Me he enamorado y me he sentido contusa. Intuyo tanto que se confunden conmigo y creen que soy un brujo. He usado la palabra y la velocidad de pensamiento para adelantarme sin sentirme que sea un algoritmo. Por todo eso, tal vez, o porque no he dejado de gozar con lo mínimo o lo máximo, he podido llegar hoy, el día de las brujas, del 2022 a los 77 bien vividos.